Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Las redes sociales han facilitado la tarea de exponer casos extraños y escalofriantes. Situaciones que escapan a nuestra comprensión. Hace un par de meses, la usuaria de TikTok, Tati, compartió algunos clips sobre el avistamiento de un ser en su casa. Y en este segmento revisaremos los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso fue compartido hace más de un año en el perfil de TikTok de Tati Scoto, una usuaria originaria de Argentina. Todo inició el 2 de julio del 2022, cuando explicó que algo raro ocurría en una habitación de su casa. Las luces se encendían solas y las puertas se abrían. Voy a hacer este video para ver si está prendida la luz de la pieza de las nenas. Y la puerta del placar abierta, la concha de la puta lora. El 4 de julio publicó una segunda parte, donde contó un poco de la historia de esa casa, que por muchos años fue de sus abuelos. Si me preguntan la segunda parte, en realidad yo dejé ya prendida la luz, cosa que no tener que volver y que me encuentre con la luz prendida. O sea, no me animo a volver a apagarla para que se me vuelva a prender, porque la verdad es que me da mucho miedo, de verdad. La puerta del placar no se volvió a abrir, es un ropero antiguo. Esta era la casa de mis abuelos. Mi abuelo falleció hace 3 años y esta era su habitación. Así que a veces siento que está conectado él en esta casa. Pero más allá de que es mi abuelo, me da miedo. Así que nada, no la vuelvo a apagar. Pero está todo en armonía y no hay nada extraño ni nada raro. Sino que no vuelvo a apagar la luz porque me da miedo. Eso es todo. El punto de sus abuelos es muy importante, ya que al día siguiente mostró un extraño hallazgo relacionado con ellos. ¿Qué relación tiene todo esto con las manifestaciones paranormales? Pasados los días, algunas personas empezaron a cuestionarla. Ella respondió. Estoy llegando a casa para la persona que había dicho que yo había apagado la luz. Acá vengo. En teoría, la luz tendría que estar prendida. Como ayer cuando vine, que estaba prendida porque no la volví a apagar. Así que ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a cerrar el garage. Muy bien. Vamos a ver con qué nos encontramos. Igual esto no sé si está bueno porque no sé si estoy abriendo algún portal. Creo que va a ser el último video que hago porque no está bueno estar molestando a las almas. En teoría, tendría que estar la luz prendida. Ahí se escucha el gato de mi vecino. Ahí no hay luz. Ah, sí hay luz. Pero no me anda la luz. Ni bien. Está como muy oscura la casa. Se prende el luz porque me da un poquito de miedo hoy. Estoy como asustada. Y por qué se desenfoca, no sé. Pero la luz está apagada. Quiero ver si es que hay algún problema. Quiero ver si es que hay algún problema con la lamparita o algo. Ah, no. Listo. Listo. Buenísimo. Se apagó la luz. O sea, yo no la apagué claramente. No sé por qué está apagada. El 6 de julio registró la actividad paranormal más directa hasta ese momento. Acá estamos. La luz sigue prendida. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Esto es joda. ¡Ay, la puta madre que me parió! Pasados varios días, el 14 de julio, explicó que hizo cambios en esa habitación para ver si todo se detenía. Para la gente de TikTok les mostramos que ya estábamos instaladas en casa y que tuvimos que hacer un cambio energético. No pasó nada extraño, pero bueno, el mueble lo pasamos para este lugar. El ropero para este lugar, porque tiene que el espejo dar a una ventana para que salgan las malas energías. Así que hicimos un cambio radical en toda la pieza y por ahora la casita quedó ahí, porque no nos entraba. Así que por ahora no pasó absolutamente nada. Ella dejó de publicar hasta que el 10 de agosto compartió un último clip al respecto. Muchas personas le dijeron que se veía una mano marcada en el espejo del ropero. Ella revisó y en efecto, ahí estaba. Una mano que no podía limpiarse. Gracias. 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 ¿Qué opinas de todo esto? Gracias. 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 ¿Qué opinas sobre todo esto? Ya sabes que, ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito, yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Gracias. 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 Gracias.